Miren amigos, vamos a comenzar el video de los tipos de grises como ya vieron en el título Obviamente aquí ya el maestro Alfredo hizo sus losas ya desde temprano Y ahorita les va a echar el color El primer color que vamos a aplicar es nuestro gris obscuro o gris oxford, lo conocen Es un gris pues, pues obscurón, tirándole a negro, es bonito y es moderno Ahorita les voy a mostrar otro, los dejo con un poquito de la aplicación de este tono Va a proceder a hacer la muestra con gris claro Para que vean la diferencia, acuérdense, este es gris obscuro por la luz como le están los van a decir No, ese es negro, pero no, el negro es negro de verdad Ese es gris, gris obscuro, ahorita se ve muy obscuro Pero ya que lo lavemos, esto lo van a ver ustedes hoy día sábado Pues la gente se va a descansar y las vamos a lavar Yo creo el día lunes, para que no estén muy muy frescas Las quería lavar el domingo, pero ayer no las pudimos hacer Entonces, se va a echar todo, todo el gris claro Y se van a proceder a estampar Ahorita los dejo con el proceso Y se van a proceder a estampar Y se van a proceder a estampar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video